Esta broma está auspiciada por el server.com Los3caviados.com presentamos Electricista ¡ANIMAL! Hola Hola ¿Sí? El señor Víctor ¿Sí? ¿Qué tal? Mire, este, mi nombre es Roberto ¿Qué sabe? Y tengo entendido que usted es electricista Yo sé hacer algo de electricista, no soy electricista precisamente Pero sé hacer algo, cuénteme No tengo luz, se cortó la luz Y soy el único que no tiene luz ¿Es el único del departamento? Sí, el único del departamento que no tiene luz ¿Dónde están ustedes? Estoy en Parque García, no sé si conocen No, no, no ¿Qué calle es? Por Parque Patricios Ah, Parque Patricios Sí, no, en realidad podría ir Pero bueno, no sé si hay alguien por ahí más cerca Que sé yo, no sé Porque si no tiene luz, usted es un problema del disyuntor Algunas cosas que te salgan Sí, pero ¿sabe? Yo no entiendo nada de electricidad Lo que pasa es que yo no tengo vehículos Voy a morar mucho hasta llegar a su casa Que sé, todas esas cosas No sé, usted no necesita ahora ya Claro, ¿cuántos son sus honorarios? ¿Perdón? ¿Usted cuánto cobra? Hay que ver cuál es el tema también No sé cuánto Claro, ¿usted cobra por hora? ¿Cómo es la cosa? No, no, yo cobro por el trabajo que hago Ah, ¿usted cobra por trabajo, no por hora? Claro ¿Y cuánto cobra por trabajo, más o menos? Sí, por eso depende del trabajo que tenga que ser Si hay que, no sé, ¿qué es el disyuntor? ¿O tiene tapones? ¿Cuál es el...? Y yo no entiendo mucho, señor Yo la verdad no entiendo nada de este tipo de cosas, vio Claro, claro, claro ¿Qué, le hizo algún corto? ¿Se le cortó así sola la luz? ¿Se saltó a algo? ¿Quiere que le comente cómo fue todo el tema del corte de luz? Sí Resulta que prendí la cafetera Al momento de poner el enchufe Hice un estallido, así como cósmico Y se apagó todo Ahí mismo, cuando enchufé la cafetera Cuando enchufé la cafetera Sí, 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 ese es un corto ahí del, 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 del enchufe ese Que usted enchufó la cafetera O por ahí la cafetera tan corta, alguna cosa O el enchufe, alguna cosa de esas Y se saltó el disyuntor ¿Usted está en su casa ahora? Sí, estoy en mi casa ¿Sabe levantar la llave de luz, todas esas cosas o no? Sí, sí, más o menos entiendo algo de eso Y bueno, ¿por qué no agarra y levanta el disyuntor? A ver, porque no sé cuál es el disyuntor Espere que voy hasta ahí, porque no veo nada, vio Estoy con una vela Está bien, está bien A ver, ¿dónde mierda estará este disyuntor? A ver, sí, acá, eso puede ser, a ver, sí Acá está Sí Sí ¿Hay uno, hay uno solo o dos? Son dos Son dos Eh, uno chiquito de la derecha y uno más grande de la izquierda Hay uno chiquito de la izquierda y el otro está en el medio Eh, el otro está en el medio Bueno, el del medio, el de la izquierda, ¿está para abajo o está para arriba? Está para arriba Eh, ¿y el de la derecha? Para abajo Bueno, levanta el de la derecha A ver, para arriba ¡Ay, la puta madre! Me pegó una... ¡Ah! ¿Qué le pasó? Pero vino la... Pero la gran puta, pero me hizo... Me pegó un chipazo, ¿pero qué me hizo hacer, hombre? ¿Qué vino? ¿Vino la luz o no? Pero pare que me quemó la mano, la puta madre Espere, espere que me estoy... Eh... No, lo que tiene... ¿Dónde me hizo tocar, señor? ¿Qué me hizo hacer? Lo que tiene que hacer es, este... O esperar que yo vaya, pero... Eh... Dígame la dirección, dígame la dirección, a ver Caseros Caseros Al dos mil... Sí, pero escúcheme, me hizo tocar... Casi recién me hace volar... Me hace... Eh... Procutarme y va a venirme No, ¿cómo se va a... Pero... Pero... Pero escúcheme una cosa, sí, espera Eh, eh... Tranquilízate, por favor, eh ¡Pero no me no! Este... Que recién casi... Usted no sabe lo que fue recién el favorazo que hizo esto ¿En la clave de paso? Sí ¿En el corte ese? Y sí No, 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 pero no, 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 no le puedo hacer nada de eso Pero usted se lo está tomando con tranquilidad, señor Usted no entiende Pero... No, yo estoy escuchando que hay, hay, hay nervios ahí, así que bueno Escúcheme ¿Y cómo no, Bernardo? Si recién casi me quedo pegado Usted no tiene que mandar a las personas y a tocar Bueno, bueno, yo le puedo... Pero ahora me di cuenta que usted me dijo que no es más electricista Que entiende algunas cosas Bueno ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué no te vas a la concha a tomar el chabón de mierda, perotudo? ¿Qué carajo te quedas? Pero vos sos un hijo de puta que me haces tocar ese disyuntor Casi me quedo pegado la concha de tu madre Vos, si vos sos loquito, eso es tu problema, hermano Y vos... Hablaste como puede, la puta que te parió Te estoy dando una mano por teléfono, tarado Una mano, me quemé la mano, la puta que te parió La hija de tu madre, puto Pero sos un hijo de puta, no sabés hacer nada Encima te la de electricista, hijo de puta Hola Hola, señor Víctor Sí Buenas noches, yo soy hermano del señor que lo llamó recién Sí Mire, le pido disculpas ante todo por... Bueno, todas las palabrotas que ha dicho de su parte, ¿no? Como también me imagino que usted por estas palabrotas se habrá exaverpado un poco y, ¿no? Pero, escúcheme, yo estoy tratando de darle una mano por teléfono Decirle, vaya, qué sé yo, haga esto Porque yo le digo, yo entiendo algo de electricidad Pero yo no soy electricidad, yo soy plomero No sé quién le dio el teléfono y de dónde sacó el teléfono No, a él se lo recomendó alguien, él no lo conoce a usted Bueno, pero aunque me conozca o no me conozca Yo creo que él tiene que ser un poquito más ubicado No, seguro, lo que pasa es que usted le dice Yo te doy una mano cuando en realidad la mano se la quemó por culpa de usted Eso es lo que él le pone mal, ¿me entiende? Pero, yo no sé cómo se pudo haber quemado la mano Él tiene que agarrar, como si sabes, que es electricidad Yo le digo, fíjate, mira, yo le pregunté cómo era el tema Me dijo, yo cuando fui a enchufar una cafetera Hizo un corte... Un estallido, claro Entonces, bueno, ¿está a desenchufar la cafetera o no? Me dijo que está a desenchufar la cafetera Sí, claro, no, la cafetera cuando él levantó la palanquita Estaba a desenchufar, ¿verdad? Claro, entonces, si tiene un disyuntor El disyuntor no puede hacer una explosión Tiene que levantar la pernita, el disyuntor Y va a volver a bajar el disyuntor Hay que ver, porque a lo mejor es como el disyuntor Por cualquier cosita, a veces cuando se quema una lamparita El disyuntor salta Y no es ningún problema, levanta el disyuntor y listo Entiendo lo que me dice yo Pero, yo no sé, habrá agarrado la caja Habrá agarrado algo, porque si quema, eso es plástico No, 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 él levantó y le pegó un chispazo en la... Yo justo estaba al lado de él Estaba al lado de él cuando él seguía las indicaciones Lo único que hizo fue Una perillita izquierda la levantó Y ahí se originó otra explosión Y ahí le quemó la mano ¿En la misma llave de paso? En la llave de paso, claro, la llave de paso fue la que... ¿En el corte? Claro, esa que se sube y se baja nada más Que están juntas No tiene por qué hacer una explosión Cuando tiene que hacer una explosión en otro lado Pero la hizo, señor Yo también no... Yo no entiendo la lógica de eso Pero la hizo Él se quemó Y él lo insultó por esta quemada Por supuesto Bueno, yo... Si tengo que pedir disculpas Le pido disculpas Yo lo que quise hacer es darle una mano No, claro, pero seguro Porque él le pidió No entiendo nada de esto Y yo le fui dando indicaciones Mire, si lo recomendaron a usted Si lo recomendaron a usted Es porque usted es una persona muy sincera Honesta Y buen trabajador Eso no me queda menos duda Yo lo que sí le pasaría con mi hermano Como yo ya le... Ahora le voy a decir Que bueno, que hable bien con usted Como para que vuelvan a ver Y se puede ver Si se puede venir a visitarnos A arreglar esto Yo en ese momento Ahora, hoy no puedo Totalmente no Si usted me da la dirección Yo mañana Pero trataría que sea usted Y hablar Porque si este muchacho Es así Yo lamentablemente No, seguro, seguro Lo que yo le pediría Si puede hablar con él Como para terminar bien Y yo después le paso la dirección Él ahora está tranquilo Ya se le pasó Fue el momento Imagínese que En un día Dos electrocutaciones Se siente un pelotudo Pero es de eso nada más Él reaccionó mal Por eso ¿Qué tal de no usar? Bueno, qué sé yo O si hay alguna necesidad Por ahí cerca Yo no sé quién es No, yo ahora le voy a decir Que no se ocupe más de esas cosas Que me lo deje a mí Pero le voy a decir Que usted quiere arreglar las cosas Y no me lo deja mal Porque ahora Se quedó muy mal por Por todo esto Imagínese que Bueno, está bien Le agradezco Le agradezco con el corazón señor Porque estas cosas realmente Valen mucho Vale mucho Gracias por la comprensión Aguárdenme un segundo Roberto Vení el segundo Acá estoy El señor lo que te dijo Es que levantes la perifita Pero no No, escuchame lo que te voy a decir Escuchame Sí Escuchame bien Vos sabés que yo soy tu hermano de alma Vos sabés que yo no te voy a engañar Vos sabés que lo que yo te estoy diciendo Es verdad Hablá con el señor Él te quiere pedir disculpas Porque no Él no sabía El señor no sabía Entenderlo El señor no sabía Vos no te metas Yo también vi la llamarada No pasa nada Ya sé El señor te quiere pedir disculpas Me quemé El señor te quiere pedir disculpas ¿Sí? ¿Está bien? Hola Sí, ¿Roberto? Sí Bueno, mirá Yo, lo de mío no fue mala intención Yo quisiera dar una mano Pero otra vez me estás jodiendo Me quisiste dar una mano Me quemaste la mano, boludo ¿No te das cuenta? Con vos no puedo hablar Pero sos un pelotudo de mí Con vos no puedo hablar Víctor, de vuelta Bueno, yo lamento Con esa persona yo no puedo hablar Pero el tema de la mano, de vuelta Yo con esa persona no puedo hablar Le pedí por favor Que no le nombre lo de la mano Y usted lo primero que le dice Es la de la mano Bueno, yo le dije Mirá, yo te quise dar una mano Y pero la mano la tiene quemada Pero usted también Escúcheme, Víctor Yo le pedí por favor Que arreglemos este tema No, no, pero sí viene la putiada Yo no Discúlpeme, por favor No, no, no Yo la verdad que Me llevo a la imagen De que usted es un chanta Hijo de puta Porque no, no puede Usted es igual que su hermano No, usted levánteme la palanca De la garompa Porque usted es un pelotudo